¿Me acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocía coca ni morfina Los muchachos de antes no usaban comida ¿Me acordás, hermano? ¿Qué tiempos aquellos? Veinticinco abril es que no volverán Veinticinco abril es volver a tenerlos Oh, si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? ¿Para el tipo de hacer? ¿Dónde están? Soy vos solos, ven a los hermanos Soy vos solos para recordar De acordar a las mujeres aquellas Mirafíes Y el gran corazón Que en los valles de Laura peleaban Cada cual defendiendo su amor Te acordás, hermano Una rubia Mirella Que quiten lo de ángel al guapo se pega Casi me suicido a una noche por ella Y hoy es una pobre mentira a la pienta Que acordás, hermano Una linda que era Se formaba rara pa' verla bailar Cuando por la casa la veo tan bien Doy vuelta a la cara Y me pongo a llorar диudad Que hoy es una chica Que siempre el regoz Gordon Lo que confío Y se for Sale Que numbas De acordar a la cara